Bahamas, un país devastado por el huracán Dorian, enfrenta otra amenaza, esta vez con una nueva tormenta. Un capitán de yate y lancha privada, Alonso Abuchaibe, quien ha estado llevando ayuda, explica lo que esto significa. Al menos 1.300 personas siguen desaparecidas según las últimas cifras reveladas por las autoridades. No deseo eso, ni a mi peor enemigo, conduciendo por todas partes y viendo cadáveres en el agua, no me deja dormir. Mientras tanto, diferentes grupos y ciudadanos de varias partes del mundo están haciendo lo posible para ayudar a los afectados que piden asistencia. Tenemos que seguir recibiendo comida porque no hay forma de que el barco de correo traiga la carga. Uno de los obstáculos que enfrentan es el modo de transporte que puede llegar a las zonas afectadas. Rob Ceravolo, presidente de Tropic Ocean Airways, explica cómo los hidroaviones están ayudando con los esfuerzos. Los hidroaviones actúan como una forma de crear una red de comunicación y una red de distribución, así como para evacuar a las personas en las áreas más afectadas. Otros, como Alonso, han usado lanchas rápidas para llevar productos básicos, comida y evacuar a algunos pajameños. Hicimos cuatro viajes, desde el primero que salimos de Fort Lauderdale y ya después nos quedamos una semana en Nassau, que de ahí nos quedaba más cerca de ir hacia la isla afectada y llevar a la gente a Nassau, porque ahí es donde estaban todos los shelters y es donde más ayuda hay. Leonardo Feldman, Voz de América. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!